Música Música Bueno amigos si llego la secuencia esperada ya no es el personaje de la ciudad son los personajes de la ciudad porque están con nosotros los muchachos de Lancelot y vamos a recibir a tu fuerte ¡Bien! Muchas gracias, muchas gracias Aquí están estos muchachos cultores de la música rock que son personajes también de la ciudad porque digo esto no es fácil ser músico en esta sociedad que nos ha tipificado de muy mala manera los músicos pero ahí estábamos compartiendo lo que sabemos hacer disfrutando y bueno y sobreviviendo también quiero presentar a cada uno de los integrantes a pesar que no vinieron todos o están viviendo por ahí en Tortuga en Motel pero están corriendo están corriendo van a llegar van a lograr su muerte claro que sí bueno hay un montón de excusas bueno quiero presentar ahí está Renzo quien es el encargado de la guitarra claro que sí mi amigo Diego es el batero el único autorizado para tocar los cueros en la banda nadie más el cantante aquí está Danilo y voy a recordar también a Marco a Paco y Alejandro ¿no es cierto? así es muy bien ellos conforman la banda Lancelot aquí en nuestra ciudad Muchachos realmente es para mí un gusto somos amigos es un honor tenerles a ustedes como cultores de la música rock porque ya estamos en extinción nos estamos yendo y es un placer saber que hay gente que continúa este legado musical en primer lugar quiero recibir de parte de uno de ustedes el saludo de la banda muy bien gracias profesor Urresti por la invitación a la banda de rock Lancelot como ya nos habías presentado está Edson es Edson no Renzo ajá más conocido más conocido en el mundo artístico como Fachin buscas en Youtube Fachin ahí va a aparecer haciéndole hablar a su guitarra también está aquí Danilo el vocalista aunque no estén acá también hacen presente su saludo Paco el tecladista Enrique Alejandro que es segunda guitarra y segunda voz y Marco que es el bajista y quien les habla el baterista de la banda Diego Alejandro Tostidal una vez más agradecerte por la invitación agradecerte por la invitación a este programa que es muy sintonizado ya y que como habías dicho como habías dicho hace poco ya estamos quedando pocos ya quienes hacemos esta locura que es que es la música rock pero no siempre es como como lo han visto a las bandas rockeras quizás quizás en los 70 en los 80 era más más duro esto se veían cosas obscenas pero nosotros en la actualidad lo hacemos de una forma sana porque nos gusta eso me gusta eso me gusta son muchachos sanos y el más sano de la banda quien es? el más sano se podría decir que es Marco y Alejandro hay dos o sea Paco también le entró ya no es tan sano ya está aprendiendo así es ya se proyectó un poco ahí está por ahí va muchachos este por qué Lancelot? bien de dónde viene Lancelot? el Lancelot es una banda que ha sido conformada por César Ríos el anterior vocalista de la banda que también es fundador no este con no recuerdo bien si fue Luis Aquino o fue James en la batería y con Marco el bajista entonces Marco es el más antiguo de la banda no es el más viejo no no el más antiguo claro el que está el que está desde el principio el que está desde el principio de la banda entonces Lancelot como bien sabemos la época medieval que creo que le quitó su mujer al Rey Arturo no estoy tan no estoy tan no estoy tan enterado de eso pero el concepto de la banda no es esa no es que no es quitar mujeres de nuestros amigos o de otras personas sino que Lancelot por el nombre heavy el nombre pesado y este Lancelot estaba está creado para hacer música metal por eso claro o sea se relaciona por eso no porque quitamos mujer no vaya a pensar eso como primer caballero pues estaba con su armadura claro metálica brillante exacto así es por eso es el concepto pica el nombre del lanzo así es muy interesante ahora pues quiero saber así como banda como banda cuáles son sus referentes las influencias de otros grupos de qué grupos se han fijado para que ustedes saquen esto pues no bueno amigo resty les saludo a sus amigos edson gracias nuevamente por la invitación a tu programa respecto a tu consulta bueno yo creo que cada uno tiene distintas influencias y en mi caso bueno algo más terrenal vamos a decir yo empecé a querer tocar la guitarra cuando escuchaba En Lentos Verdes al señor Felipe Staiti de la guitarra entonces cuando escuché la canción por el resto de tus días es un solo hermoso entonces yo decía dentro de mi si algún día llegara a tocar eso pues me consideraría que ya sea algo no que sea digamos la guitarra empezando por ahí luego ya posteriormente fui conociendo otros grupos como todos me empecé a escuchar música en inglés como Led Zeppelin me gusta mucho 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 Van Halen es por eso que acá tengo mi chamarrita con Van Halen y como no Danza el Roses de toda la vida de toda la vida y bueno eso es un poquito no terminaríamos la lista en cuanto a las influencias claro yo creo que cada quien está hecho musicalmente de eso de una pieza de cada uno y se va formando de como tocas o como cuáles son tus influencias más que nada bueno amigos continuamos con esta media entrevista con los chicos de Lancelos y acaba de llegar mi brother mi pata mi causa y le iba a decir mi yunta mi mickey mi rey pero no así le dice obviamente Diego le dice a Marco que se encarga de los basses de tocar las cuerdas gordas el 80% del sonido lo toca este caballero ahí está muy bien entonces estamos conversando acerca de las influencias Diego y ahora que me dice ya Edson acerca de que la banda en sí no tiene una influencia sola me acaba de decir entonces que tal si poco a poco vamos diciendo que influencia tienes tú como cantante tú como baterista y Marco como bajista ya bueno este muy buenas tardes gracias por la invitación de verdad no la esperábamos y nos cayó como un baldazo de agua y emocionados muy emocionados muy emocionados de verdad de esta manera la gente nos pueda conocer un poquito más a las personas que de repente no han tenido la oportunidad de escucharnos en vivo bueno ya estamos acá presentes y para que nos conozcan bueno de acuerdo a la pregunta que nos hiciste cuál es la influencia de cada uno yo sé que cada uno tiene una influencia diferente y de cajón la influencia que yo tengo desde pequeño es los Guns N' Roses en inglés y en español los Enanitos Verdes desde pequeño ya me gustaba cantar y empecé a cantar las musiquitas así de los Enanitos Verdes y todo eso y calla pelo le gustan los Enanitos Verdes o sea tú eres de familia ¿no? ¿cómo? Diego ¿qué tal que tú nos comentas acerca de tu influencia? buena influencia gracias vamos Diego tu influencia como batero como bueno como baterista tuviera que comenzar diciendo que todo comenzó desde que yo tocaba en la iglesia en la catedral hubo un grupito folclórico que señalaba New Pie en esos momentos y lo que más escuchaba en ese tiempo era Maná ya entonces influyó bastante el baterista de Maná Alex González luego ya cuando ya íbamos creciendo porque el grupo era para niños y no no íbamos a ser niños toda la vida pues entonces cumplimos los 16 años salimos algunos salieron a estudiar fuera de fuera de la ciudad de Yurimaguas entonces este yo este en esos en esos en esos tiempos yo conocía la banda de rock Nexus que una 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 banda legendaria se pudiera decir a la que Yuri Maguas si la semana pasada estaban estaban entrevistados los dinosaurios de rock exacto entonces los empecé a escuchar a ellos me gustó ellos influyeron para que yo este claro exacto exacto influyeron para que me guste este género el rock estuve viendo sus presentaciones y posteriormente también fui parte de Nexus fui parte de Nexus y a quienes agradezco mucho la oportunidad al profesor Samuel Ríos a don César Ríos quienes son mis mentores se pudiera decir son enciclopedias vivas esos dos esos dos caballeros igual también a ti profesor agradecerte la oportunidad por también este haber formado parte de fruta madre también de tu banda de rock y actualmente pues estoy estoy en la banda de rock Lancelot ya y mis otras influencias como baterista es Steve Moore como se dice en inglés The Mad Drummer ya el baterista más este alocado o sea es un vacilón si le buscan así The Mad Drummer en YouTube van a ver qué tipo de estilo tiene este pata y también este baterista de Led Zeppelin bandas como Led Zeppelin ACDC Deep Purple todos ellos influyeron bastante a pesar de los jóvenes que eres son bandas legendarias antiguas claro pues me parece que el techo a lograr la baila es muy alta exacto y lo bueno es que tú tienes ese deseo porque esta es una prensa de toda la vida así es porque la batería necesariamente porque la batería el banco a cantar aunque yo veo que canto de rato a rato ya voy a volver también hacia años atrás el 2006 por ahí este en la iglesia cuando mi amigo Paco el tecladista él tocaba su quena estaba empezando a tocar su quena su zampoña entonces yo al ver eso como es mi amigo de toda la vida no quise aprender también ese tema ese instrumento perdón quise aprender ese instrumento y así que me dijo te invito a un grupo en la iglesia donde hay varios patas de nuestra edad que están aprendiendo instrumentos y que ahí hay zampoña y te puede enseñar también recordar a José Gabriel Acosta que nos ha formado en ese momento y entré a ese grupo pero como ya había bastantes zampoñistas me dijo que sabes hacer no sé hacer nada le dije yo ya agarra el cajón agarra el cajón el cajón criollo igual que ahora dice Marco agarra el cajón criollo como merda si puede ser agarra el cajón criollo y este como es un instrumento de percusión y ahí empezó mi pasión por los golpes aunque no no me gusta dar no me gusta que me golpeen sino percutir exacto así es de ahí esa afición por la batería bueno ahora pues vamos a escuchar al más antiguo de hecho el más antiguo de la banda de la banda quiero Marco tu influencia como bajista a quien admiras no sé pues que influencias has recibido tú tú como bajista seguramente claro no me menciones a ver Mr. Michael Foster Crown primeramente agradecerte por la invitación bueno en nombre de todos los compañeros a la banda bueno como influencia te voy a decir profesor que no no tengo ninguna influencia a ciertos bajistas en sí pero sí como banda te puedo mencionar los Guns N' Rows Metal en español por ejemplo Tierra Santa Dragonfly este bueno y un sin número de bands que te puedo mencionar no este bueno eso es lo que te puedo decir en cuanto a las influencias de ahí de cada grupo yo recojo este la manera de tocar el sonido me gusta te cierras específicamente a este bajista claro no me parece muy bien la verdad es muy interesante las influencias que tienen ustedes porque no son tipos cerrados pero por lo que me doy cuenta ustedes tienen influencias del metal o sea esa es la línea de la banda Realmente yo estoy complacido con la presencia de todos ustedes y llegamos gracias a una fina cortesía muchachos a licorería exótica El Moshaco licores exóticos el Moshaco ahí está los Moshacos Peter Junior Piña donde está él él está por si acaso quieren ir allá no es porque seamos Moshacos ustedes así se llama no es el local ahí está en la Bolívar 306 con los mejores mejores exóticos habidos y por haber ya nos fuimos nosotros la semana pasada y nos pasamos recontra super art chévere y ahí de libre claro que sí de libre las 25 horas del día Peter Junior está para servir a toda la gente bueno continuamos aquí con los muchachos de la banda Lancelot ya estilo género musical metal y realmente muy interesante porque es bien difícil ser músico en un lugar en una patria en una zona donde los músicos no somos bien tratados bueno nos tratan bien en cierta forma pero no es como para poder vivir como en otros países donde apoyan el arte de muy buena manera como la pregunta que te hacen ¿no? ¿a qué te dedicas? soy músico y ahí ¿qué más? ¿no? tiene siempre ahí esa pregunta o sea no es completa yo podría decir por ejemplo que cualquiera pues no es músico es una bendición es un talento ser músico cualquiera puede ser cualquier profesional se puede estudiar cualquier cosa pero tú naces con esa estrella con ese espíritu de músico y eso pues no te quita nadie porque tarde o temprano aflora ¿no es cierto? chicos quiero hablar acerca de sus de sus composiciones como Lancelot tienen composiciones ahí y quiero saber cómo se llaman estas canciones si todavía lo están tocando si lo tocan no lo tocan por qué no lo tocan quién es el compositor bueno este sobre las composiciones de Lancelot ¿no? Lancelot al principio ¿no? este con el vocalista y fundador César Ríos César Ernesto Ríos Solarte quien es el hijo de César Ríos fundador y dueño de Nexus para aclarar eso ¿no? este teníamos ya como ¿cuántos temas Marcos? seis ¿ah? seis temas ¿no? seis temas ya que han sido grabadas han sido compuestas por él y también Marco ha aportado bastante ahí en los arreglos ¿no? porque hemos estado conversando eso ¿no? cuando en un momento crítico de la banda cuando ya pensábamos que ya no iba a pasar nada no había no había primera guitarra no había vocalista entonces ¿qué hacía baterista bajista y tecladista ¿no? ¿qué hacíamos? no hacíamos nada entonces en ese momento crítico nos ponemos a hablar ¿qué? ¿cómo? ¿cómo se ha este? como yo era yo era yo he sido después del fundador el baterista fundador y Marco como uno de los más antiguos de la banda quienes han quienes han fundado esta banda entonces yo hablaba con él ¿no? ¿cómo es esto? ¿qué? y los temas que que tenía Lancelot entonces este como como ya venía diciendo Marco es el más antiguo él quizás nos pudiera este ilustrar un poco más con la información ¿cuál es la temática que tienes tú? ¿en qué te inspiras? bueno me inspire en el desamor bueno creo que las composiciones nacen de eso ¿no? del sentimiento de la persona puede ser el desamor de repente también la familia lo están pasando mal ¿no? de una tristeza claro eso es de hecho en cada artista en cada compositor bueno los temas de Lancelot han sido compuestos en gran parte por nuestro amigo César Ríos aquí como mencionó el amigo Diego el fundador de la banda Lancelot y bueno pegado a él estaba yo o sea con los arreglos con con la letra algunos ahí algunas palabritas melodías darle nota melodía al tema este y bueno teníamos teníamos pensado este terminar un 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 disco ¿no? inclusive le habíamos echado un nombre al álbum Escalando Sin Miedo pero no sé llegó a concretar ¿no? teníamos pensado hacer 10 temas solo hicimos 6 temas de los cuales están en en YouTube en YouTube lo pueden encontrar ponen ahí Lancelot van a salir los temas de Lancelot Hay un tema que pidió Diego la vez pasada ¿cómo se llama? Destino Destino ¿no? Ah Destino Destino Esa es tu composición Marco No es de César Ríos la composición de César Ríos pero la melodía en gran parte es mía le decimos hay una fusión reggae y rock así medio metal por eso yo digo cualquiera uno es músico para hacer esos arreglos no lo hace un contador no lo va a hacer claro no lo va a hacer un ingeniero a no ser que el ingeniero sea músico bien difícil Edson ya te iba a decir quien te introdujo que rico llegamos a la parte pa 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 llegamos a la gráfica desde el momento es que entre músicos hablamos a veces feo y la gente como que ya entiende ¿cómo llegas a la banda Lancelot? ya bueno yo soy digamos parte de la historia reciente del grupo porque como no es el más joven no no claro bueno parezco el más bebito soy el bebito en realidad de la banda las chicas me ya entonces este todo lo que estuvieron hablando ellos yo no estuve hasta esa fecha yo me integro a ellos en agosto creo más o menos del año pasado yo llego estoy viviendo en otro lado, llego a vivir acá en Yurimaguas y en sí los conozco y había la necesidad creo teníamos ustedes al amigo guitarrista a Héctor, gran músico también no sé cuáles han sido en realidad los motivos porque él ya no estuvo, supongo que es de tiempo ellos nunca me dijeron me llamaron, me invitaron, ven para tocar yo fui y como siempre pego donde voy, al toque se enamoraron de mí no bueno entonces yo entro al grupo y empezamos a tocar empezamos a tocar no si ella es la bebita la bebita es el bebón entonces de esa manera llegas y empezamos a tocar ¿no? yo los encontré con dos temas llego yo y tuvimos cien no mentira empezamos a trabajar ¿no? fuera broma como toda banda ¿no? tiene sus roces pero es parte de la convivencia creo yo generalmente ¿cómo se llevó? si nos llevamos bien nos llevamos bien yo creo que del todo el tiempo que estábamos de hecho que renegamos nos mandamos algún disparate claro yo creo que eso es parte de estar con alguien ¿no? o sea igual tú tienes una relación enamorada tienes una enamorada y vas a tener también un problema porque son distintas personalidades que se unen y entre ellas van a chocar y ahí estamos con el grupo estamos gracias a Dios tuvimos como todos hemos tenido un frenazo tremendo por este tema de la pandemia estuvimos ya por tocar en otros locales pero llegó este bicho y nos nos mandó a todos abajo ¿no? pero claro yo creo que te ha pasado a ti nos ha pasado a todos exacto en todo ámbito exacto en todo ámbito bueno es lo que casi estamos por perder también un poco la paciencia no pero vamos a vamos a estar posteriormente cuando se arregle todo esto claro si Dios quiere nos presta la vida la salud vamos a poder volver a tocar hacer lo que nos gusta es una energía que tiene que salir claro y la música es eso para todos los músicos si si exacto Danilo yo también acabas de ingresar estás si más bebé de la banda no no tanto no tanto no tanto este bueno yo tengo dos años con la banda ya no tan bebé dos años este también también este mi llegada al grupo fue de la nada porque o sea este Diego sabía que me gustaba cantar pero nunca yo había cantado en una banda ni nada por el estilo hasta que un día me encontré con él en la discoteca me dijo que habían parado porque el vocalista había cambiado de gustos o sea como que el amor también al parecer y bueno me dijo que si me gustaría cantar con ellos entonces quedó en eso nada más la propuesta entonces fue en agosto del 2018 hasta el día de hoy me acuerdo fue un 8 de agosto durante la patrona sí sí yo me acuerdo creo que para las fechas soy muy bueno para los años sí 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 claro exactamente y me llamó y me dijo oye mira tenemos un contrato para tocar en la plaza y no tenemos vocalista no sé si te gustaría cantar un par de canciones me dijo ya no hay ningún problema por nada entonces ensayamos solamente unas horas y nos fuimos así y salió excelente salió excelente sí exactamente dispuesto no este y tocamos sí 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 no lo bueno es que no hay discotecas de ambiente yurimado hay discotecas tranquilas no más entonces este fue el momento que decidimos este tocar no juntos fue fueron dos tocadas durante la patrona del año 2018 de ahí descansamos un tiempo y nuevamente decidimos retomar y desde ahí ya no nos paró nadie y como dice Edson el único problema que nos ha parado creo a todos es definitivamente en la pandemia así es chicos alguna producción en que estén trabajando algún proyecto que tengan bueno yo sí como banda no eso sí no por el momento no tenemos como banda claro no todavía no hemos claro un poco creo que están los los engranajes están uniéndose un poco más claro y pero o sea sí hemos tenido una conversación de eso acerca de de ya empezar que ya es tiempo de poder sacar algo original algo que sea de nosotros y bueno yo creo que es momento chicos ya de empezar a chambear en eso ya no que quede solamente como una propuesta sino ya plasmarlo eso es como banda pero si puedo responder de manera personal yo sí tengo algunas cositas ahí en guitarra que no no son no tienen digamos es solamente guitarra no tiene no está hecha no está hecha para vos no está hecha para vos o sea son un solista como como grandes músicos que hay que tienen su proyecto pero yo no me comparo para nada con ellos sino que un poco imitar eso como no sé Steve Bay Satriani internistas que a uno le gustan eso es lo que estoy charlando bueno pues ahora llegó la parte picaresca quien es el más mozandero quien quien yo soy para que quiero porque me han dicho los chicos de Lancer son bien honestos a todos todos no marco no le consta aquí al Michael yo le pido una sonrisa pero sonríe no ya me estoy sonriendo y aquí quien es el más pícaro de la banda el más chistoso el más bromista pero podemos jugar a la casa de Pinocho para ver quién es el más mozandero ahí está puede ser no pero eso es de mentirita de mentirita porque va a salir Diego y no lo va a creer ahí está esas preguntas llegan gracias a licores exóticos el mochaco de mi pata Peter Junior bueno quien es el más serio de la banda o los más serios de la banda los que ponen la estabilidad la tranquilidad los menos prostitutos el templo quien le da estabilidad seriedad a la banda aparte de la cara pues yo puedo ser serio de cara pero no soy serio como para de carácter como persona el más maduro más seguro más seguro más duro esas cosas ya este para responder esa pregunta gracias Gallo por tu participación no te están ayudando para responder esa pregunta yo este veo que Edson mi persona en si somos todos ¿no? al momento de trabajar ¿no? cada uno cada uno pone de su parte cada uno aporta ideas y este vemos cuál es la que la que más este pueda salir bien ¿no? porque no 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 siempre va a ser lo que lo que nosotros digamos sino también tiene que ser de acuerdo a lo que el público va a recibir lo que el público ya está acostumbrado a este a escuchar en cuestión de temas en cuestión de temas pero en cuestión en cuestión de organización obviamente en todo en todo todo grupo como también se pudiera decir en un salón de clase hay momentos para jugar para molestarse para reírse ahí de todos entre nosotros o sea todos tienen correa ancha para no digo por lo ancha para aceptar bromas entiendo la diferencia la referencia para aceptar bromas todos tienen correa ancha ¿no es cierto? así es muy bien chicos realmente quiero felicitarles a cada uno de ustedes sigan con esta idiotada con esta locura somos incomprendidos pero nos nos hace feliz y como dijo el pintor sabría la semana pasada el único objetivo de venir a este mundo es ser felices hacer felices a los demás también compartir nuestras habilidades nuestros talentos y realmente quiero agradecerles de corazón porque ustedes en esta semana son los personajes de la ciudad los chicos de Lancelot están conmigo y bueno cuando es la próxima presentación y su saludo a los seguidores de Lancelot bien este próximamente la banda de rock Lancelot va a estar haciendo sus presentaciones ya este tienen nuestros seguidores tienen nuestros números ya este se les va a ir pasando la invitación se puede decir personalmente por seguridad por seguridad exacto para que no se entienden porque si lanzamos a las redes sociales cualquiera puede ver y nos castigamos solitar exactamente y no hacemos ni para el plátano exacto así es entonces querer agradecer a todos nuestros seguidores de la banda oficial Lancelot con Z en Facebook está el logo de la banda ahí pueden seguir también este agradecer infinitamente a Mariela quien es dueña de Ritual quien nos nos impulsó nos impulsó nos dio este nos dio presencia acá en Yurimaguas le dio sus empujaditas claro nos dio su local su empresa su marco se va a hacer tranquilito su karaoke su karaoke bar para nosotros ahí empezar como ya habían mencionado ambos este profesor Michael y Edson esta pandemia nos frenó bastante teníamos fechas programadas y esperemos pues que después que pase esto esperemos que sea pronto y seguir seguir trabajando con lo que nos gusta y dar a lo que dar lo que el público quiere un buen espectáculo un buen show entonces nos vamos a reivindicar exacto volvemos con fuerza ¿no es cierto? muchas gracias chicos por haber sintonizado el programa nosotros somos el grupo Lancelot agradecer a todos nuestros amigos de Yurimaguas de verdad lo hacemos con toda la responsabilidad del mundo con todo el cariño detrás de una canción que ustedes pueden escuchar hay un trabajo arduo de todos nosotros somos de aquí de Yurimaguas para Yurimaguas muchas gracias mis amigos y nos estaremos viendo Dios mediante por las calles o donde nos toque vernos haciendo lo que nos gusta bueno amigos del programa se oyó estuvieron con nosotros los muchachos de la banda Lance y los despidamos con fuertes palmas estos chicos y fuerza y fortaleza de seguir dando para adelante gracias tocado y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete